Nos sentimos muy orgullosos de contar con la presencia de ustedes acá, la cual nos permite poder socializar con la comunidad y contarles que somos una verdadera universidad de policía, que estamos formando a nuestros jóvenes, a nuestros nuevos líderes, como unos policías mucho más cercanos a la ciudadanía, como unos policías cercanos y solidarios, que entienden las dinámicas y las problemáticas de la comunidad, mejores seres humanos, unos policías que se preparan para servirle mejor a la sociedad y en eso trabajamos todos los días, en el fortalecimiento de los valores, en la academia, una verdadera universidad de policía que todos los días prepara a sus jóvenes y les brinda esa oportunidad de ser unos verdaderos líderes transformadores de realidades que impacten en las diferentes comunidades. Uno de los símbolos más importantes que tiene la escuela es precisamente los caballos, los equinos que es más que un elemento, son amigos del policía, del carabinero. ¿Cómo es esa relación y cómo se puede desarrollar ante la comunidad? Bueno, claro que sí, el binomio obviamente permite que donde se encuentre un carabinero, la gente se acerca por tomarse la foto, por tener un contacto con el animal, con el caballo y eso obviamente nos hace mucho más cercanos. La especialidad de carabineros es una especialidad rural, cuya misionalidad es llegar a donde no llega el policía en moto ni en vehículo. Entonces, tenemos unos proyectos interesantes, productivos, en donde efectivamente el policía debe llegar allá a esos lugares, hacer presencia de autoridad, pero no como de una forma represiva, sino por el contrario a interactuar con el campesino, ayudarle, asesorarlo con sus animales, con sus cultivos. Eso hace que sea un policía noble, una persona que quiere los animales es una persona noble, comprometida y la gente se acerca mucho a nosotros. En los parques, cuando vemos los carabineros patrullando por las diferentes zonas, la gente se acerca, los niños quieren acercarse, tomarse la foto con el carabinero. Entonces, eso permite que haya un acercamiento con la comunidad y una modalidad distinta del servicio de policía. Dentro de las especialidades que manejan los carabineros, ¿cuáles se encuentran? ¿Cuáles son las más importantes? Nosotros manejamos los carabineros y los guías, ¿no? Los carabineros que estamos a caballo por las diferentes zonas y los guías que trabajan en diferentes especialidades o modalidades del servicio, antinarcóticos, antiexplosivos, en búsqueda y rescate de personas. Y todos los días, todos los días, policías comprometidos con la comunidad, con la seguridad y la convivencia, cercanos al ciudadano, amigos, acercándonos a través de los animales justamente para eso, para mostrarles que los policías somos amigos de la ciudadanía, no somos personas represivas, sino por el contrario, solidarios y entendemos las dinámicas de la sociedad, somos comprensivos y trabajamos día a día por ellas. Dentro de la historia que tienen los carabineros nos llama mucho la atención el hecho de una imagen, una foto que tienen ustedes en el Museo de los Carabineros y es el tema del sacrificio en el terreno de uno de sus animales. Cuéntenos un poquito acerca de esta historia. Bueno, eso fue hace unos años, en una manifestación que existió en Bogotá, al frente de la Universidad Nacional, en donde los manifestantes lanzaban por la calle esas bolas, esos garvinches que se llaman, el caballito se resbaló y se fracturó y obviamente no tiene ningún tipo de recuperación, el jinete tuvo que bajarse de su caballo y sacrificarlo para evitar causarle dolor. Nosotros los carabineros nos encariñamos mucho y hoy por hoy lo vemos desde los niños, todo el mundo quiere tener su mascota, lo que le pasa a un caballo nos duele muchísimo a nosotros, por eso los carabineros inician un servicio casi que dos horas antes, porque lo primero es el bienestar de su caballo, verificar su estado anímico, su salud, su alimentación, la preparación del atalaje, entonces los carabineros nos distinguimos por eso, por esa disciplina, por ese amor por los caballos, por nuestra presentación personal que nos hace eso, que nos hace ser muy visibles ante la comunidad en general. Finalmente, el mensaje a la comunidad para que se acerquen a su Policía Nacional, que vean que precisamente somos seres humanos, todos iguales y que nos cuidamos unos entre otros. Así es, yo invito a la comunidad a que reconozcan en el Policía a un verdadero ser humano, que detrás del uniforme hay esa persona dispuesta a servirles, esos somos los policías, dispuestos a servirles, a darlo todo por ellos sin conocerlos. Nosotros, dentro de nuestro lema, dentro del juramento que hacemos, juramos ante Dios y ante la patria dar la vida por un ciudadano. Cuando un ciudadano tiene alguna dificultad, llama a un policía y llegamos nosotros y estamos dispuestos a servirles, no somos enemigos de la comunidad, somos los líderes transformadores de esas realidades, convencidos de que el precepto y la seguridad es lo más importante, tanto para el ciudadano como para nosotros los policías.